Muy atroz. Ah, lindo y bellamente reprobable. Eso significa terrible. Se dice que el mejor arte pone a prueba los límites de la belleza y de la verdad. Bueno, deben estar preparados para ver el... ¡Porquitario! Menos triple cero. Se siente bien. Al menos a ti te gusta mi porquitario, ¿no, Pen? Bueno, Boon, la verdad es que... ¡Eso me fascina! Oye, Phyllis, ¿por qué ese oscuro y profundo abismo de nada parece algo alarmante? Me alegra que preguntes, pero me divierte más cuando los envío sin decirles nada. Ah, qué oscuro está. ¿Qué estoy cantando? Pregunto, ¿por qué cantaste? Porque yo canto, canto y tú cantas. Oh, ya entiendo por qué aquí hay que cantar en vez de decir... ¡Oh, qué mal! ¡Ya ven a combatir! ¡Sí! ¡Hombre soy como tú! Pues yo soy princesa con mucha actitud. Aquí soy femenina y preciosa como ves, tengo brillos en mi tiara y rubíes en los pies. Con belleza, glamour, más querría ser una... Oh, chica tan masculina como tú... Soy femenina y siempre lo fui. Solo digo que eres lista y muy fuerte también. Tú siempre llevas pantalones que te quedan muy bien. Por mi peinado ideal ya no quiero sufrir. Seré masculina como tú. Alto ahí, porque no puedo aquí mentir. En este mundo ya ves, verdades hay que decir. La misión es importante, hay que salir hoy. Te pido, ya no digas que masculina soy. Bien. ¡Sash, dilo ya! Lo haré. Un brujo se robará un cristal legendario y en piedra la reina convertirá. Fáciles riesgos, peligros habrá. Los cuernos me van, el vestido ya no. Me quedan labial, los guantes largos dan calor. Te queda genial y tienes poder. Ya déjame ir, detestable mujer. Hoy la princesa más hermosa te va a destruir. Tú, princesa, vas a sufrir. Monstruo, si tú crees que vencerás, estás demente. Mmm, brujas, sí señor, pueden decirme me gusta. Ja, 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 ja.